hola y bienvenidos a concepto animal que con el auspicio de lista animal hablaremos de estas dos extraordinarias razas de perros ambos pertenecientes al grupo 2 de la fc y hoy hablaremos de el schnauzer gigante versus doberman pincher ambos de origen alemán en primer lugar hablaremos de el schnauzer gigante el schnauzer gigante es un perro extraordinario fuerte poderoso y de gran belleza es uno de los perros más activos y llenos de vida los schnauzer gigantes son perros de temperamento estable muy inteligentes leales valientes y activos les encanta jugar y disfrutan a lo grande las actividades físicas al aire libre suelen ser territoriales y reservado por lo que pueden convertirse en perros de pelea y agresivos si no se les educa correctamente estas características poco deseables en un perro mascota pueden ser muy canalizadas para convertir al schnauzer gigante en una de las mejores perros de guardia y defensa ahora hablaremos del doberman pincher vivaz vigoroso valiente vigilante tiene una expresión decidida e incluso un poco inquietante es un perro de carácter enérgico orgulloso e impulsivo que debe ser estable asentado y sociable no es un perro para cualquiera necesita un dueño firme justo y tranquilo que sepa imponerse con paciencia y afecto sumamente fiel muy dependiente de la familia demuestre una devoción ciega por su amor es un perro amigable y sobre todo con los niños aunque es preciso la supervisión de los padres ya que el doberman tiende a jugar con mucha energía debido a su peso y musculatura eso quiere decir que a tener cuidado cuando el doberman pincher juega con los nenes y puede derribar o golpear sin querer y poder hacer daño posee un sentido innato de la protección y es muy desconfiado con las personas extrañas este perro fundamentalmente pacífico es frágil desde el punto de vista emocional y no se porta las relaciones conflictivas necesita una buena socialización en todos los ámbitos para formar su bienestar y su equilibrio emocional para una mejor convivencia y optimizar más el contacto amigable con humanos y otros perros bueno hoy hemos hablado de el schnauzer gigante versus el doberman pincher ambos pertenecientes a todos muchas gracias por su bienestar Gracias por ver el video.